Siguiendo con la visión municipalista del gobernador Guillermo Padrés y ante la llegada de nuevas administraciones al ayuntamiento, la UEPC conformará los nuevos comités municipales de protección civil para garantizar la capacidad de prevención y reacción ante posibles contingencias. Víctor Manuel Landero Servizo, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, informó que durante el próximo mes realizará giras de trabajo por los municipios del estado para analizar los proyectos de protección civil, hacer revisión a centros de diversos giros, así como conocer las necesidades de equipo y materiales para iniciar a gestionar los recursos necesarios. Así lo dio a conocer el funcionario estatal durante una reunión de trabajo con los alcaldes de Zaguaripa, Guillermo Coronado Mendoza, y de Bacanora, Luis Alfonso Soto Jiménez, con quienes ya hay un acercamiento para comenzar a trabajar en conjunto. Landero Servizo reiteró el respaldo del gobierno del estado a las nuevas administraciones municipales en materia de protección civil, con acciones del nuevo modelo de trabajo que ha logrado grandes beneficios para los honorenses en los últimos tres años. Será a partir de octubre cuando se inician los recorridos por los diferentes municipios para tomar la protesta de ley a los integrantes de los renovados consejos municipales de protección civil, y se aprovechará estas visitas para brindar la capacitación al personal. Informo para Apsom, TV Noticias, Miguel Ríos. Gracias por ver el video.